Alfredo Perdíguero, Alfredo, ¿me estás escuchando? Sí, Carlos, buenas noches, aquí estaba escuchando. Pues nada, estos son los datos sacados del Ministerio del Interior, es decir, no gracias a Fernando Grande Marlaska, sino gracias a vosotros que os dedicáis precisamente a recabar este tipo de datos. ¿Por qué dice Irene Montero que esto es un delito inventado y un problema inventado? Bueno, ella sabrá, sí que es cierto, y voy a solapar tus datos. El último dato oficial que hay de 2021 son 17.274 denuncias interpuestas en España. O sea, que seguimos, suma y sigue. El 40% en los últimos cuatro años, Carlos, 41% ha subido en los últimos cuatro años en la ocupación ilegal de pisos, es decir, no es cualquier cosa. Pero sí que es cierto que son los últimos datos oficiales porque de repente, te diré, policialmente, cada denuncia de ocupación teníamos que hacer un informe específico y hemos dejado de hacerlo porque ya no nos lo piden. ¿No nos lo piden? No, ya no hay que hacerlo. Es decir, Interior ya no publica las denuncias que se producen. Sí que es cierto igualmente que Interior no diferencia entre delito de ocupación o delito de allanamiento de morada, es decir, no hay distinción entre ellos, pero no lo publica. Evidentemente, pues, quiero pensar, Carlos, para solapar a la señora Montero. Mira, a lo que tú has dicho, fíjate, en los últimos diez años, desde hasta el 2020, en Cataluña se han registrado 136.000 lanzamientos, que son desocupaciones, ¿vale? Por tanto, fíjate tú qué barbaridad, qué aberración con respecto a lo que hay. 136.000 en los últimos diez años hasta el 2020. Digo, datos oficiales, que son los últimos que hay a no publicar ningún dato más. Pero te voy a incrementar un poco más, Carlos, porque no habláis nadie de ello y os voy a dar pie para que hable y vosotros tenéis buena cabeza. Nadie se acuerda cuando se ocupan un piso, hay un lanzamiento judicial y si ocupamos un piso, le ponen una multa de 200 o 300 euros. ¿Los gastos que han pagado los propietarios del piso durante esos años de luz, gas y agua, quién se los abona? Nadie. ¿Los daños que producen dentro de los pisos estos ocupas que dejan muchos pisos reventados con 30 o 40.000 euros en daños, quién se los paga? Nadie. Es decir, son muy solidarios para vivir en casoplones rodeados y protegidos por lugares civiles y policías, pero son solidarios para proteger los pisos de la gente. Y voy un poco más allá, Carlos. Mira, nosotros como policías somos los primeros que queremos y pedimos armas procesales para poder desalojar a los ocupas. Los primeros. Y no nos las dan. Porque os puedo decir que se me ragan las vestiduras cada vez que viene una familia. La última de 82 años, 85 años ella y 85 él, o al revés, que habían estado con viaje en el incerso y que tienen su casa ocupada porque habían estado cuatro meses fuera de Madrid y no podíamos hacer nada porque la ley no nos respalda para poder hacerlo, a estos políticos se irán a la boca con la ocupación y que este gobierno, hay que recordar, es el único gobierno que ha legislado para proteger a los ocupas delito reconocido en el Código Penal, habrá que pedirle responsabilidades para que estas pobres familias que no pueden tener acceso a su vida, a su historia, a toda una vida entera que tienen en su domicilio, no tienen acceso a ella, Carlos. Déjame que te pregunte una cosa porque he visto por ahí intervenciones en medios de comunicación, incluso de un juez, hablando y diciendo que no había problema, que hay mecanismos legales más que suficientes para proceder a los desahucios. Yo siempre que he hablado con vosotros me habéis dicho, Carlos, nada de nada, no es verdad, eso no es así, es decir, es una lacra y como Tentro no ocupa tienes un problema sideral. ¿Cuáles son los mecanismos o cuáles son los plazos reales con los que jugáis vosotros? No hay plazos reales, Carlos. Es decir, nosotros, cuando se considera morada sea primera o segunda vivienda, es decir, tienen que estar viviendo dentro del domicilio los propietarios, lo que alegan desde la fiscalía es que son 24, 48 horas, pero no nos dicen cuánto plazo real, no nos dicen que el que lo haga está respaldado y no nos dicen que al que lo haga no se le va a imputar un delito de allanamiento, detención o cualquier otro tipo de cosa, ¿vale? O sea, en teoría, por el mensaje que os dan, tendría que ser en las primeras 24, 48 horas para poder proceder al desahucio, a la expulsión del Ocupa, pero, por decirlo de alguna manera, os exigirían prueba de que efectivamente son 24, 48 y no más tiempo. Correcto. Mira, ¿sabes lo que pasa, Carlos? Que en muchos casos estas máfias de los Ocupas que ya saben lo que tienen que hacer entran con bienes, con bolsas, con ropa, para demostrar que están viviendo allí desde hace mucho tiempo, aunque hayan entrado hace una hora, y lo que hacen primero es cambiar el bombín para decir que ese es su domicilio. Por tanto, no tenemos acceso ni nosotros ni los propietarios a ese domicilio, ¿vale? Esa es la primera cosa que hacen, que tienen muy claro un bien aprendido. Incluso, lo que yo no entiendo cómo se puede alguien, siendo un piso ocupado, domiciliar allí, no lo entiendo. ¿Cómo un ayuntamiento le puede dar el empadronamiento a un ciudadano que simplemente puede decir que iba allí o que paga la luz o que paga el agua, siendo mentira, les pueden dar un empadronamiento? Pero como tú dices, ni fiscalía, Carlos, ni los jueces nos dicen cuánto es. Y alguna vez te he visto en una televisión discutiendo con un juez o con un fiscal. Mienten, mienten, no sé si conocimiento de causa o queriendo o por ignorancia, no lo sé, pero que me digan ellos, que hagan un oficio y digan, señores policías, a todas las casas ocupadas que pasen, que sean antes de 48 horas, entren con mi respaldo y veníamos a ver si yo en capacidad de hacer. Alfredo, además es que ni siquiera entiendo la cuestión temporal, 24, 48 horas o 1.500 horas, si es mío, es mío. Correcto, pero si nadie dice lo contrario, Carlos, nosotros estamos contigo en lo que dices. No, no, si no te lo digo a ti, lo comparto contigo, el comentario, si está clarísimo. Por eso digo que me hace mucha gracia que digan que el último edicto de la fiscalía hace dos años en el cual, bueno, buenas intenciones, te daba suposiciones, te decía intenciones de, pero no te decía lo que había que hacer, que es lo que pedimos hacer. Es decir, cuando nosotros vamos a un piso ocupado, simplemente podemos filiar a esa gente y mandarle a la calle. Es más, fíjate, yo fui el primero que se encabronó, con perdón, en los mil quince cuando el gobierno del PP descalificó el delito de ocupación lo puso como delito leve, momento en el cual pasamos de poder detener a los ocupados a no poderlo detener porque el código penal se reformó y se modificó para ser un delito leve. Y nada más que procede policialmente la filiación de los que están dentro cuando en algunos casos, Carlos, cuando vamos con el oficio judicial a hacer el lanzamiento, esa gente ya le ha pasado el piso a otra gente diferente con un contrato ilegal y ya no podemos echarlos. Fíjate si saben hasta qué punto saben las mafias cómo pueden secretar con ese piso. Vamos, traducido, Alfredo, que al propietario ya se puede ir a reclamar al maestro Armero, que a vosotros os dejan vendidos y que aquí marean la perdida y mientras la gente, el esfuerzo, sacrificios, ahorro, etcétera, le acaban demostrando que no vale para nada. Lo has resumido perfectamente una vez más, Carlos, pero es que fíjate, por desgracia, a mí te digo, a mí se me, yo me encabrono mucho con estas cosas. Un padre de familia pues con su hijo tiene una comida con la familia de la novia del hijo. Un día se ponen, toman tres copas y ese piso que tenía denunciado, que tenía ocupado para su hijo, para cuando se casase y que llevaba año y medio esperando, se envalentonan, van a la casa de los ocupas, a su casa que estaba ocupada, los ocupa, llaman a la policía y hubo que detener a los cuatro, al padre, al hijo, al nuero y al yerno o a como se quiera llamar la calificación por allanamiento de morada. Eso sí, hay que correr para ello, pero el otro no, pues está la vergüenza del Código Penal, Carlos, a los propietarios que digo que pagan luz, gas y agua y que no pueden dejar de pagarlo porque son consideradas judicialmente ecuaciones hacia los inquilinos del domicilio, se les puede tener por intentar ocupar su piso, perdón, por intentar recuperar su piso de unos ocupas, ya digo, y sin embargo a los ocupas no se les puede echar hasta que un juez año y medio, dos años, digan que hay que echarle de ese domicilio. Alfredo, mejor metáfora imposible. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Alfredo, como siempre. Buenas noches, gracias, Carlos. Dios bendiga.